Hola amigos del Universo de la Noticia, los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Teresa Ortega y tenemos la información más importante que se ha generado este miércoles 30 de enero. Y el día de hoy trascendió que la administración del Fondo 4 continuará bajo la administración de los municipios, mientras que el control de los mandos, como son la asignación de secretarios y directores, tendrá que ser por parte del gobierno del Estado. Esto lo afirmó Jesús Corona Damián en entrevista para Interdiario de Cocla. El mandatario municipal explicó que después de revisar minuciosamente el convenio de policía estatal Morelos por los jurídicos de cada municipio, se acordó que habrá una coordinación con el control de secretarías y direcciones de seguridad pública, mientras que el Fondo 4 seguirá bajo la administración de los municipios de la entidad. Y pues bueno, a colación a esta información, pues mañana el presidente municipal de Cocla podría ser nombrado presidente del IDFON. Esto a confirmación de 20 alcaldes del Estado de Morelos. Y pues bueno, mañana estaremos muy pendientes si es así como los presidentes municipales lo han confirmado a Interdiario de Cocla. Mientras tanto, les invito a ver la entrevista con el mandatario municipal de Cocla, Jesús Corona Damián, en relación a la firma de convenio de policía Morelos. Vamos a verla. Les aceptó las modificaciones que ustedes hicieron. ¿Cuáles fueron estas modificaciones? Mira, este, lo estuvimos analizando con nuestros jurídicos durante un tiempo para avanzar con el gobernador del Estado. Ya lo revisaron y estamos de acuerdo en firmar para el bienestar del Estado de Morelos. ¿En qué se sirve este convenio? ¿Cuáles son los puntos más importantes? Pues ya yo creo que se los vamos a hacer llegar para que chequen en qué puntos tocamos ahí. Algo que a los municipios no nos afectará tampoco. Pero también en avanzar con el gobernador del Estado a lo que es seguridad. ¿Ahorita entonces quiere decir que van a caminar de la mano con el gobierno del Estado para la seguridad y no ponerse a este mando especial que está haciendo? Yo creo que nunca nos hemos trabajado con él. Vamos a caminar por el bienestar del Estado de Morelos. Yo creo que todos los presidentes pensamos lo mismo. Caminar en conjunto para sacar adelante a nuestro Estado. ¿El fondo 4 será manejado por los ayuntamientos? ¿De estos 24 ayuntamientos? Así es, nada más ellos tendrían el mando y nosotros seguiríamos teniendo el fondo 4. ¿La designación de los directores, de los secretarios de seguridad pública, corre a cargo de la policía estatal de Morelos? Así es, sigue en coordinación con la federación, así va a ser. Yo lo he comentado, esta es una línea que viene a nivel federal, estatal y municipal. Nada más nosotros nos alineamos con la decisión del presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Entonces quiere decir que los mandos policiales van a ser destinados por el federal? Eh, digo, no me adelantaría, ¿no? Vamos a achicar bien esa parte, pero sí. ¿Cuáles son los candados o las modificaciones que ustedes hicieron? Las tres principales modificaciones. Te lo comento, te lo vamos a hacer llegar, ya que son varios, lo que le hicimos junto con el abogado. Ya tendrías copia para que ustedes vean qué propuestas tenemos. Y ahí en el comienzo yo siempre lo voy a decir, siempre que sea para beneficio del municipio. Y yo creo que varios municipios buscamos lo mismo, de no perjudicar a nuestros policías y no perjudicar tampoco a nuestros municipios. Y este es en este mismo sentido que el alcalde de Tetela del volcán, Israel González Pérez, pues habla acerca del convenio de coordinación del mando mixto en Tetela y otros municipios. Pues ahí el presidente municipal explica que será la administración del fondo cuatro regresará a los municipios o se mantendrá por los municipios y que la asignación de secretarios y directores se presentará una propuesta por parte de los alcaldes. Y una vez que pasen los exámenes de control y confianza, pues será valorado por el gobierno del estado la asignación en las secretarías y direcciones. Vamos a ver la entrevista. El volcán, ¿en qué consiste el convenio que tu municipio junto con otros ayuntamientos han firmado para la coordinación del mando mixto? Consiste en que tengamos una policía más capacitada, que tenga prestaciones, que tenga seguro y que tenga un mejor salario, que es lo que están pidiendo al estado para que sea más profesionalizada nuestra policía, ahora mando mixto. El fondo cuatro, ¿quién lo va a manejar? Se va a seguir manejando de la misma manera el municipio. La designación de los jefes policiales, ¿quién lo hace? Tenemos nosotros la apertura de mandar algunas propuestas, ya si no pasan los exámenes de control y confianza, pues ya lo determinará el ejecutivo. Pero sí nos está dando esa apertura. Entonces, decirle al gobernador o agradecerle que nos esté dando esa apertura y esa confianza para nosotros determinar esa situación de ver quién es el comandante de la policía municipal. Y campesinos de Morelos, que fueron dirigidos por su líder, Juan Carlos Rivera Hernández, coordinador del Frente Amplio de Organizaciones Campesinas, solicitaron al Congreso del Estado exentar la verificación vehicular a las unidades que transportan alimentos. Vamos a ver los detalles de la información. Juan Carlos Rivera Hernández, dirigente de la CDC y coordinador del Frente Amplio de Organizaciones Campesinas en el Estado de Morelos, la Borteña. ¿A qué se debe la visita al Congreso del Estado? Bueno, es un planteamiento que se ha hecho para una iniciativa que los diputados analizarán aquí en el Congreso, diputados y diputadas, en el cual estamos pidiendo a la gente del campo que seamos exentos de la verificación en nuestras unidades, donde se transportan los productos, lo que producimos, lo que hacemos producir en la tierra. Entonces, bajo esa dinámica, es que venimos, y venimos gente, son productores, presidentes de las uniones elegidas que hay aquí, tanto de Zapata, de Milano Zapata, de Antepalcino, como de la zona sur poniente, además que los comisariados y girales, y sobre todo productores, productoras y productores, en ese sentido, les hice una invitación para que nos acercáramos, no fue una manifestación, ni mucho menos, es un acercamiento para ver cómo va un planteamiento que hicimos, y que ese planteamiento, el único fin, es que haya un beneficio para las familias campesinas de nuestro Estado. Todo esto derivado, obviamente, de la afectación que vamos a tener a nivel nacional, porque hubo un recorte, aunque gracias a la presión que se ejercieron organizaciones campesinas, conjuntamente con la CNC, en el Congreso de la Unión, pues se pudieron recuperar 8.100 millones de pesos que se le destinaron adicionalmente al campo. Y que, bueno, aún así, todavía hay un rezago, en comparación al presupuesto anterior, del año pasado, cerca de 10.000 millones de pesos en el país. En el Estado, obviamente, ya nos acercamos con los de la Comisión de Hacienda, pedirles que nos contemplen, que, obviamente, le puedan etiquetar a lo que es el campo de Morelos, 200 millones de pesos, para que se haga una mezcla de refuerzo con lo federal, y así puedan ir cumpliendo todo ese rezago que hay, que es mucho, en incumplimientos, con proyectos que salieron aprobados y publicados en la administración pasada, y que mucha gente no hubo, no tuvieron beneficio, no hubo algo que, de una otra manera, lo respaldara. Y en entrevista, el diputado José Luis Galindo Cortés, pues dijo que los delegados son designados por el ayuntamiento, a propuesta del alcalde, y dice, pues, que si el pueblo lo pide, podrá modificarse la ley orgánica municipal. Vamos a ver cómo es que nos detalla la información. Los ayalenses han enviado un oficio al presidente municipal para pedirle que el delegado de la cabecera de Ayala sea electo por proceso de voto directo, como lo hacen los ayudantes. La ley orgánica vigente en el 105 dice que los delegados son nombrados por el ayuntamiento, a propuesta del presidente municipal. En este caso, ¿tú estarías por reformar la ley orgánica y también permitir que los delegados sean electos mediante sufragio libre, como lo hacen los ayudantes? Si el pueblo lo pide, con mucho gusto, lo pondremos también en una mesa de diálogo con el propio presidente municipal, y yo creo que no habría ningún problema en poder llevar desde el Congreso la voz del pueblo para poder estar trabajando, como siempre lo he dicho, hombro con hombro y en beneficio de toda la sociedad, en este caso ayalense. ¿Hasta ese 30 de enero no has recibido oficialmente tú esta solicitud de tus paisanos ayalenses? No he recibido una propuesta, he recibido invitaciones de apoyo a dos propuestas para delegados, y obviamente yo escucho a todo mundo, obviamente quien tiene que, de acuerdo a la ley orgánica hoy en día, pues es un consejo, ¿sí? La propuesta, como bien lo dijiste, del presidente municipal, en el caso de la cabecera, pero vuelvo a repetir, si el pueblo lo pide, para el pueblo trabajaremos. Muy bien. Pepe Galindo, diputado por Ayala, gracias, buen día. Y en la mañana, los jubilados y pensionados del municipio de Cuauhtla, en la Alameda, se pronunciaron porque la tesorería municipal les quiere hacer depósitos en tarjetas bancarias, siendo que de la administración anterior y hace algunas quincenas, pues se les estaba entregando de manera en efectivo su pago de jubilación o pensión. Y es en ese sentido que ellos se manifestaron preocupados, porque algunas de las personas que reciben esta prestación o su pago de pensión o jubilación, pues no pueden trasladarse para ir a un cajero o a un banco para hacer uso de su efectivo. Y además dicen que, pues, corren más el riesgo de ser asaltados. Ellos le pidieron a las autoridades municipales, pues, que consideren esta situación y se les siga realizando su pago de manera efectiva. Vamos a ver cómo es que los pensionados y jubilados, pues, piden el apoyo del gobierno municipal. Yo soy Luis Cárdenas, representante de los jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Cuauhtémoc. ¿Qué problemática tiene? Tenemos la problemática de que hace 15 días le hicimos llegar al señor presidente un oficio solicitándole que nuestro pago siguiera siendo un efectivo, como se ha hecho siempre. El día de ayer tuve la suerte de platicar con el presidente, le pedí el apoyo para que siguiéramos cobrando de la misma manera. Él nos dijo que sí, que nos iba a apoyar. Le comuniqué al tesorero mi plática que tuve con el presidente y él me dijo que en la tarde le iba a hablar para cerciorarse de que fuera verdad. El día de hoy, hace unos momentos, le llamé al tesorero para preguntarle cómo iba a ser nuestro pago el día de mañana y él nos dijo que por orden del presidente le iba a hacer todos obligatorio a través de tarjeta bancaria. Nuestra situación de veras es muy triste porque algunos compañeros por su edad no pueden manipular una máquina. Han sido robados. ¿Por qué? Porque han pedido ayuda a gente extraño o a sus propios familiares y les quitan su dinero. Entonces, en ese sentido, nosotros le estamos pidiendo a la autoridad que respete nuestra forma de pago, nuestra situación, nuestra petición, porque está fundamentada en la ley. La ley dice que también se les puede pagar en moneda de curso legal. Y en ese sentido es como estamos pidiendo a las autoridades que el día de mañana se les pague en efectivo a todos los jubilados. Vean ustedes ahorita la situación con este compañero. Está llorando, está llorando porque dice que le entristece ver toda esta situación de cómo nos tratan, cómo nos traen. No es posible que si todos queremos un cambio, una transformación, nos sigan tratando muy mal. Y a partir de agosto, el registro catastral de Ayala se modernizará con un sistema de vanguardia que incluye ya fotografías con sobrevuelos por polígonos y capas, en donde los propietarios de los predios podrán pagar realmente por la construcción que tienen en sus casas y no solo lo que manifiestan. Se trata de un nuevo plan implementado desde la administración pasada para que los 28 mil 694 predios inscritos en el catastro de Ayala comiencen a pagar su contribución conforme a los metros de construcción que tiene. En total, los predios que solo tributan son 7 mil 800 en impuesto predial, con lo que el ayuntamiento obtiene 13.5 millones de pesos. Sin embargo, habrá que considerar que los propietarios de predios les convendría acudir a pagar voluntariamente antes del mes de agosto, ya que será a partir de esa fecha que se empezarán a cobrar ya de manera regular los predios mediante el uso de construcción que tienen. Pues ahí está el llamado que hacen las autoridades para que vayan a solicitar información en relación a este nuevo modo de cobro que se estará implementando en el municipio de Ayala. Y regresando a Cuautla, el día de hoy en la Alameda se realizó la primer campaña de pruebas rápidas de VIH-Sida. Ahí nos explicó la titular de la Oficina de la Diversidad en qué consisten las pruebas y a dónde pueden acudir a solicitar información en relación a la prevención de esta enfermedad. Vamos a verla. ¿Nombre y representación? Sí, mi nombre es Efigenia Sánchez Morgado, jefe de la Oficina de Diversidad Sexual en el actual ayuntamiento. ¿La actividad en relación a las pruebas rápidas? ¿Nos puede hablar un poco? De la actividad sí estamos invitando a la ciudadanía para que venga y se haga la prueba para detectar el virus VIH y afortunadamente no hemos tenido ningún positivo este día. Ya llevamos casi 40 pruebas que es muy bueno, la ciudadanía está respondiendo muy bien. Y en caso de que nos resultara un positivo, pues enlazarlo a las instancias requeridas para que siga el tratamiento porque en la actualidad se puede vivir con el virus si es tratado a tiempo. ¿Cuántas pruebas se realizarán este día? ¿Para cuántas personas se tiene que tratar? Pues tenemos programadas de 75 a 100 pruebas, lo que resulta de verdad. ¿Hasta que terminen o tienen un horario en específico? Hasta las 4 de la tarde estaremos aquí. Comenzamos a las 8 y media. ¿Qué otra es aquí? Y también en la Alameda de Coautla, hoy todo sucedió en la Alameda de Coautla, Barzón Morelos se pronunció a favor de las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, pues hicieron un llamado para que se elimine el proyecto de la termoeléctrica en el municipio de Yecapixtla, en el poblado de Huesca, y a través de una rueda de prensa, pues dieron la información más detallada acerca de este pronunciamiento a favor de las políticas públicas del presidente de México. Vamos a ver la información. El tema de la vivienda y otros más que están siendo figuras importantes para los cambios que se están generando a nivel país, pero que también a nosotros nos da una fortaleza, tanto en el Estado como en los 28 Estados donde tenemos representatividad. Por esto, el día de hoy solamente hacerles ver que este esquema evolutivo que la organización va a tener a partir de esta fecha es vamos a cambiar, ya no como hace, porque no le interesa al gobierno atender a las hace, por lo tanto nosotros ahora estaremos representando todas las figuras asociativas que representamos, de hecho quiero decirles que estas 300 unidades aglutinadas en figuras jurídicas reconocidas, están representando 22 municipios del Estado, lo cual nos da una presencia estatal, por lo tanto es benester hacer del conocimiento de ustedes que la organización del Barzón continúa en este trabajo de seguir viendo por los que menos tienen y por los que no les puede llegar todavía la información y los registros. Hay una muy buena intención de parte de los servidores de la Nación por registrar a todas las personas y estamos viendo que desgraciadamente no es así. Hay muchos compañeros que en el tema de Segalmex no están siendo registrados para el tema de la leche, el tema del arroz, que es el caso específico, y el tema del maíz, esta es una preocupación y por eso le hacemos un llamado de atención al señor Hugo Eric para que a través de sus representantes en los municipios registren lo más rápido posible a estas personas para que no queden fuera de los programas sociales que están manifestándose todos los días. Quiero plantearles que nosotros como ya organización AC, quiero ser muy patente, estamos haciendo una negociación por 2 millones de dólares para la construcción de 200 viviendas que se impactarán en la región oriente del Estado y la ciudad de Cuautra, en la zona conurbada. Esto lo estamos haciendo con la Embajada de Uruguay, quien está viendo con muy buenos ojos la propuesta del planteamiento de la vivienda porque es un tema que dejó pendiente Andrés Manuel, es un tema que no está siendo tocado. Por lo tanto, nosotros en este sentido ya estamos trabajando en la búsqueda de esos recursos para que todos estos compañeros logren accesar. Quiero decirles que estará abierto a todos los que les gusten participar por esa vía. Es un costo mínimo por temas de operatividad, pero por lo demás es gratuito. Estamos hablando de una vivienda de 180 mil pesos, más o menos 56 metros cuadrados, lo que les correspondería a tener un tema de dos recámaras, su baño, etc. Entonces, la idea es generar la posibilidad de esos apoyos para estos compañeros. Esa es una. Estamos en el tema de las sociedades de producción, estamos negociando con el gobierno del Estado y con el equipo del diputado presidente de la Comisión Agropecuaria del Estado para atender el tema de generar un fondo semilla y fortalecer a estos compañeros transcritos a estas figuras precisamente para lograr el propósito de recursos muy baratos, muy blandos en el tema de los préstamos. Entonces, estamos trabajando en ello, estamos buscando la posibilidad de 8 millones de pesos para convertirlos en 80 millones de pesos para poder generar créditos a estos compañeros que están adscritos en estas figuras. Y en entrevista, el presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso, dijo que el camino de Tetillas continúa y continuará, aunque haya riesgo de ir a prisiones. Es así como menciona que se dará continuidad a esa obra. Vamos a ver los detalles de la entrevista. He enviado un comunicado para decir que se tomarán las medidas de apremio para evitar que se siga construyendo el camino viejo a Tetillas, este que inició tu papá, que lo has continuado tú y que hoy el gobierno dice que es zona protegida. La postura del oficial del ayuntamiento. Sí, agradecerte mucho la entrevista, la pregunta, estar aquí en la oficina y decirte que me siento muy contento y muy comprometido con las cuatro colonias y con Yautepec. Este camino viejo, como se conoce, camino real, donde este camino que data la historia que se conectaba prácticamente o que era quien llevaba realmente a la ciudad de Cuernavaca y que permitió que Yautepec, aquel que durante hace muchos años ese camino pues fuera utilizado para muchas, muchas, muchas cosas de comunicación antes de que estuviera presente el cañón de lobos. El cañón de lobos de Laura Ortega fue quien lo realizó, anteriormente se usaba tanto. Y me llama mucho la atención, Luis Pablo, que se mencione el tema de la tala de árboles, que se mencione la alteración de manera negativa al equilibrio ecológico, a la flora, fauna y animal. Cuando los que hemos caminado por ahí sabemos perfectamente que no hay un solo árbol, que la flora, fauna y animal que hay, pues creo que se preserva, se respeta y así lo hacemos con hechos, ¿no? Te digo, lo he comentado mucho, yo soy siempre este a favor de la protección animal. De hecho, mi reforestación cada año, limpiamos el río cada año. Incluso en la obra de Huacalco hice más de tres quiebres, perdón, para poder salvar muchos de los árboles que ahí se encuentran. No le he entrado a la modificación de algunas obras por respeto a los árboles emblemáticos de nuestro municipio, que de pronto en una zona que es, que está considerada como zona protegida, pues que venga alguien y diga, ¿no?, que estamos derribando árboles y que por ese pretexto no se puede hacer una, una vía de comunicación tan importante para Yautepec, centro, como para las cuatro colonias. Hay que recordar que la gente que vive ahí es gente con un estado económico difícil y que para poder llegar al centro de Yautepec tienen que tomar dos transportes, dos rutas, y eso los hace una lejos, porque transbordan, y la otra, pues un gasto económico mayor, ¿no? Que estamos hablando de 20 a 25 minutos que se tardan en llegar a Yautepec, de la joya, por ejemplo, de Tetillas para Yautepec, y que con esta zona, que son casi dos kilómetros y medio, tres que estamos teniendo, pues en bici, propia bicicleta, motocicleta, ¿por qué no? Hasta caminando la gente pudiera llegar muy rápidamente, y no solamente al centro de Yautepec, para poder ir al mercado, para poder ir a los tianguis, a los centros comerciales que tenemos, sino también ir al hospital de la mujer, al centro de salud, a las escuelas preparatorias que allá donde se tienen, que aquí se tienen, y a la próxima universidad municipal. Yo creo que están no tomando en cuenta muchas virtudes, muchas necesidades que tenemos entre las cuatro colonias como Yautepec, y como lo dije en las redes sociales, si eso conlleva a que yo tenga que cumplir una cuestión legal, hasta incluso privación de la libertad, por no hacerle caso a un comunicado injusto, pues lo haré, ¿no? No tengo ninguna bronca con el gobierno del estado, ni con ningún gobernador, ustedes me consideran mi amigo, y hemos platicado y queremos trabajar, coincidimos en trabajar por el bien del estado de Morelos y de Yautepec, y repito, esta es una mala interpretación, creo que están haciendo los defensores de la flora, fauna, animal, y demás que tenemos en el estado de Morelos, no conocen bien ese lugar. Y nos despedimos con la invitación a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que se estará realizando entre hoy y mañana, 31 de enero, con las conferencias Análisis de Conjunctura, Balance del Grupo Parlamentario, Dictámenes Pendientes, Agenda Parlamentaria. Esto, pues, está sucediendo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. La invitación, pues, es para que mantengan las transmisiones en vivo que se realizan a través de la Cámara de Diputados, y pues también nosotros estaremos pendientes de cómo se va desarrollando esta reunión plenaria. Y, pues bueno, la invitación es de que también nos sigan a través de las redes sociales con esta y otras informaciones que constantemente estamos subiendo a través de nuestra página interdiario.com.mx, o también nos pueden encontrar en Facebook como Interdiario de Coautla. Es toda la información que tenemos para ustedes. Les deseamos una bonita tarde. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.